Presentará a un nuevo director técnico, se está tardando. Con Bucetich, las Chivas sumaron 8 de sus últimos 12 puntos. Con Marcelo Micheleaño han sumado 1 de 9. Se están tardando en darle las gracias, en regresarlo al puesto que tenía o en abrirle la puerta principal de Verde Valle y que salga de la institución, lo que sea que decidan, pero necesitan a un entrenador de verdad en Chivas. ¿Y no lo han conseguido porque las ya no tienen el poder? Sí creo que tiene el poder, si está pensando en Mohamed y Mohamed no quiere venir, entonces hay que buscar en otra parte. Pero se está tomando tiempo, hermano, porque es su última carta, es su última apuesta. O funciona el próximo técnico de Peláez o él se va a tener que ir también de la institución. Mike, ¿qué sería lo primero que veremos en Chivas? ¿La renuncia de Peláez o un nuevo director técnico? Un gusto saludarlos. Como para mí, Marcelo Micheleaño se va a quedar el resto del torneo. Ok, que también hay esa versión. Eso es lo que estoy viendo claramente, con sus palabras, con su seguridad, con lo que ya has mencionado. Que se quede mucho tiempo. Ya se viene a la televisión. Yo creo que se va a quedar el resto del torneo. Creo que es más probable que presente su renuncia. Ok. No sé si lo vaya a hacer, lo desconozco, pero hoy como veo tan sólido a Leaño en ese puesto de Chivas. Qué sólido. Ve la autoconfianza, ve el respaldo que tiene. Pero es que a eso se dedica. No hablo de resultados. Se dedica a hablar. Pero espérame, no he visto a un directivo, ni a Peláez, ni al dueño del equipo, que es a Mauri, salir a decir algo después de tres partidos desastrosos en un supuesto interinato. Lo cual es un error. Por supuesto que es un error. O sea, yo también creo que debe haber un nuevo técnico, pero lo veo tan amarrado y tan seguro de sí mismo que creo que se va a quedar todo el torneo. Y es más probable que Peláez... Mercas reportaba que, de acuerdo a las fuentes de él, que se iba a quedar Marcelo Michelaño. El problema para la Chivas son los siguientes cuatro partidos. Se enfrenta Toluca, Xolos, Cruz Azul y Tigres. Esos son los siguientes partidos. Paco, ¿qué es lo que tú interpretas que verás primero? ¿La renuncia de Ricardo Peláez o un nuevo director técnico? Alvarito, un gusto saludarte. Miguel Ángel, Sergio, un gusto estar aquí con ustedes. Qué ingenuos todos ustedes. Ni una ni otra. Las dos. Ni una ni otra. Se queda Leaño y se queda Peláez. Claro. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, Ricardo Peláez no va a renunciar. Si quisiera renunciar, ya habría renunciado. Es cierto. Desde el momento en que se presenta... Claro, porque no me parece que sea decisión de Ricardo. Al menos es lo que yo supongo. Y a Leaño ya no lo quitas. ¿Por qué no? Ya no lo quitas. ¿Cómo lo mantienes? No, no, no. Más bien, ¿cómo lo mantienes? No, no, no. Claro. ¿Cómo lo mantienes? Pero se acaba de decir él que vamos en el camino, estamos en el camino, vamos encontrando, tenemos un equipo, tenemos un grupo, tenemos, tenemos en la actualidad. No, ya no lo mueves. Es una decisión, yo no sé lo del interinato para qué lo mencionaron o con intención de qué. Tantas veces, no, yo no veo ningún movimiento, ni en el cuerpo técnico, ni en la parte directa. Ok, no lo ves, Paco, pero es un error, ¿no? Mantener a Marcelo Michele Año es un error. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo por ejemplo... Hazle una pregunta que a uno le gusta a él. ¿Qué harías tú? Ok. ¿Qué harías tú? A ver, yo sigo pensando que Ricardo Peláez es el mejor director deportivo de México. Ok. Lo sigo pensando. Ok, 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 ok. El hecho de que esta situación tan complicada lo esté rebasando o a nuestro modo de ver las cosas lo esté rebasando no quiere decir que no sea el mejor director deportivo de México. Para mí, y si no, díganme quién. Para mí es el mejor director deportivo de México. Chivas es otra cosa. Ok. Chivas es mucho más complicado. Es otra cosa. Hoy nosotros pensamos que tiene que quitar al técnico, nosotros pensamos que tiene que salir y dar la cara. Él tiene su forma y tiene sus maneras. Al técnico ya no lo van a quitar. Se va a quedar el resto de la temporada, coincido con Miguel Ángel, y Peláez, si ya no renunció, no va a renunciar. No va a renunciar. Pero sí dice mucho que no haya salido al momento con estos resultados y habiendo él recalcado tantas veces lo del interinato, que no haya salido. Porque no son decisiones tuyas. Exactamente. O sea, él siendo tan vocal como es siempre, ya hubiera salido si hubiera seguido teniendo el control. Lo único que entendería es que Ricardo fuera maquiavélico. Él es más pasional, él es más del hígado. Pero lo único que entendería es que Ricardo fuera maquiavélico para quedarse. Lo platicamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Saber que Marcelo Michelaño no va a poder con el paquete y decirle a Mauri. No, no, pero es que ya no pudo. Dice que no era por ahí. No, no, es que ya no pudo. Por eso ya no pudo. Y no podrá con los siguientes cuatro partidos. Es que ya no pudo. Por eso digo. Ya no pudo porque si le hubiera ganado, por eso yo dije, esperemos al Atlas, ¿no? Si le gana al Atlas, sería otro el mensaje hoy. Hoy diríamos, mira, quizás no nos gustaron las formas, pero al final tuvieron razón. Claro. Pero si de los últimos tres partidos consigues un solo punto, no has hecho gol. Sin goles. Cuando criticabas que el anterior técnico era muy defensivo, amarraba al equipo. Entonces, ya no funcionó el cambio. Por eso digo que le está saliendo a Peláez. Le está saliendo. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo en que ya no le salió. Yo creo que vienen estos cuatro partidos como prueba. Porque mira, contra América fue 0-0. Mike. Fue 0-0 y dejó buenas sensaciones. A ver, a ver, sensaciones. Es subjetivo, pero es sensaciones. El mal resultado contra Querétaro. Ahí sí. Es inapelable. Contra el peor equipo del torneo. Y luego pierde 1-0. 1-0. Apretando al Atlas con 2-0. Entonces, yo creo que está... Pero ese argumento... A ver. Es que ese argumento es... Yo creo que está por verse en estos cuatro partidos. Creo que ese argumento, Miguel Ángel. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Ese argumento es como el del portero, que le meten cinco goles, pero ataja tres muy buenas. Claro. ¿No? Es ya muy fácil. O sea, contra Atlas, ahora resulta que tenías, porque te expulsaron a dos jugadores por errores, en el mal manejo, en el discurso, porque salieron como valentones y no como valientes. Ahora resulta que tenías todas que ganar y nada que perder porque te expulsaron a dos. Sí, Paco. Está bien. Pero al final perdiste con el Atlas. Sí. Y perdiste en tu casa. Sí, sí, sí. Y ocho días antes. O sea, ahí tienes que aguantar. Tenía seis victorios consecutivos contra ellos. Y ocho días antes contra el América también. Bueno, tus dos clásicos de la temporada. Y unos días antes contra Querétaro. Y en medio tuviste al último lugar de la tabla y perdiste contra él. Pero y otra cosa más importante. Último. Sin gol. Sin gol, Paco. Cuando criticaste, es que Bucetich no nos gustan sus formas. Es que Bucetich no hace funcionar este gran equipo. Perfecto. Adelante. Demuéstralo. Adelante. Respalda tus palabras. Bueno, en cuatro partidos, en esas rachas fueron tres goles de Bucetich. Está bien. ¿Pero cuántos puntos? Ocho de doce puntos. ¿Pero cuántos puntos? Ocho de doce. La victoria contra Pachuca, el empate contra Pumas, la victoria contra Necaxi, el empate contra Puntaray. Para entender, ¿cómo calificamos a un técnico? ¿Por las sensaciones? ¿Por si gana o pierde? Primero por resultados. Por los resultados y luego por formas. Primero por resultados. Por resultados antes que nada. Primero por resultados. Y luego por formas. Ahora, dudo mucho, pero quiero interpretar que Ricardo está siendo maquiavélico. Y dudo mucho que sea él así, maquiavélico. Él es más irrasible, es más del hígado, es más de las vísceras. Pero si yo fuera él, usando las palabras de Paco Gabriel, si yo fuera él, yo digo que en los siguientes cuatro partidos se hunda el año. Se hunda. Y se demuestre que no tiene capacidad, no tiene calidad para estar en la primera división. Ricardo no es así. Por eso dudo. Pero quisiera interpretar. Ricardo es más frontal. ¿Por qué se queda? Pero Ricardo es inteligente. ¿Por qué se queda? Pero no, es otra pregunta. Esa es la pregunta. Se está quedando, yo quiero interpretar que es por eso, que se hunda, Michel. Como director deportivo, jamás, jamás puedes desear que a tu técnico le vaya mal o al técnico de tu equipo le vaya mal porque tú no lo escogiste. Eso no va con Ricardo. No va con Ricardo, te lo puedo decir. Lo podemos criticar como director deportivo en este momento. Es un gran ser humano, es una gran persona y es un gran director deportivo. No es así. Pero si pierden todos estos cuatro partidos, que es muy probable porque incluso perdieron contra Querétaro, tú decías ayer, ¿no? Y Tijuana porque perdieron contra Querétaro. Ok, buen punto. Si pierde esos cuatro partidos, Ricardo llegará con a Mauri y le dirá. Te dije. O no te dije. O no te dije, pero él dirá, lo sabía. ¿Así le vas a decir al dueño? No, no, no. ¿Al dueño le vas a decir, te dije? Señor Vergara, ¿gusta que ya cambiemos al técnico? ¿Qué hacemos ahora? ¿Gusta que ya cambiemos al técnico? ¿Puedo? ¿Me lo permite? ¿Me deja? Sí. Es que no es con Marcelo Michelaño. Otra vez, por mí, que se quede. Nos ha hecho muy buena la conversación. Nos tiene muy entretenidos con sus declaraciones. De verdad, por mí. Incluso yo quería que vos se quedara. A partir de hoy ya no volvamos a hablar del tema. ¿De Chivas o de Hugo? No, no. Seguiremos hablando. Fecha tras fecha. Ya tenemos que hablar de la selección. Porque lo de Chivas puede esperar para cuando se enfrenta a Toluca. También. Que esté calientito, recién salido del... ¿No? Bien. Mañana ya va a ser de México la conversación. Que la mate un poco, ¿eh? Sigue vendiendo más Chivas que selección. Álvaro. Sí, la tengo comprobado. Quiero entender, a ver. A ver si pierde el tri, ¿eh? Porque ya escuché a Miguel Ángel y ya escuché a Sergio. Ajá. No te he escuchado a ti. ¿Qué cosa? ¿Tú qué consideras que vaya a suceder primero? ¿La renuncia o la presentación del técnico? Para mí, y la interpretación es, coincido contigo, es, Ricardo no va a renunciar, va a dejar, o sea, no es que Ricardo le desee el mal, pero hay una parte, hay una parte de Ricardo que es, como hace el niño de la tienda de conveniencia. Claro, 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 claro. Va a venir Toluca, va a venir Xolos, va a venir Cruz Azul y va a venir Tigres. Y para mí, Marcelo Michel Leaño, este apóstol del menotismo, no va a conseguir ni un solo punto. Valdano menotismo, además, hoy es cumpleaños de Valdano. Hoy es cumpleaños de Valdano. Felicidades a Valdano, el que ha dado, según la prensa española, el peor Madrid de la historia, el del 95-96. El peor Madrid de la historia, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la prensa española, ¿eh? Ok. En fin. Algo va a pasar antes, Paco, hermano, comprometanse. Algo va a pasar antes. No, no, ya lo dijimos. El próximo torneo, el próximo torneo, cuando sea. No, no, no. Alguna de las dos cosas va a cambiar. No, no, ninguna de las dos. No, pero es que alguna de las dos cosas va a cambiar en algún momento. Primero saldría Marcelo Michel Año que Ricardo Peláez. Ahora, si Ricardo Peláez no tiene el poder, tendría que ser congruente, como fue en Cruz Azul. Pero Ricardo no tiene por qué. La renuncia es un tema muy personal. Sí, sí, sí. Muy personal. Y yo creo que Ricardo, si no quiere renunciar, no tiene por qué renunciar. No, no. Y al final, si el dueño te dice. Pero entonces, ¿para qué está? Es que eso es muy relativo, Álvaro. Porque si el dueño te dice, no, mira, está bien, ya te escuché, pero yo quiero poner a este. Ok. Sí. Pones a este. Entonces, ¿para qué me tienes a mí? No, pero es diferente. Por ejemplo, en el caso de Cruz Azul, fue otra situación, ¿no? No creo que sea la misma. Porque no sabemos lo que hayan hablado en privado el señor Amaury Vergara y el señor Ricardo Peláez. No lo sabemos. Ajá. No lo sabemos. Pero fue muy claro con su discurso de decir interino, 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 interino. Pero van mucho más allá de elegir al técnico. Es una de las más importantes, pero hay que controlar un plantel que tú también elegiste, muchos jugadores, hay que ver muchas otras. Sabiste que no lo ha controlado. No, yo coincido contigo en que no va a haber un deseo de Ricardo que le vaya mal al equipo, pero sí es, ok, el dueño decidió esto, yo me hago un paso para atrás en esta decisión y sigo trabajando. El problema es que ya lo empiezan a perseguir sus palabras también. Cuando se presentó Peláez, él, nadie le preguntó. Puso la vara. En cuanto a Amaury, en cuanto a Amaury, le cedió la palabra, nadie le hizo ninguna pregunta. Ricardo Peláez dijo, en Chivas, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, de liguillas, de éxitos deportivos. Pero si no lo hubiera hecho Sergio, lo hubiéramos criticado. Para mí estuvo bien. Pero otra vez, Paco, y lo respalde. Lo ha hecho a lo largo de su carrera. Son los riesgos que corres. Pero no lo está haciendo en Chivas. Estoy de acuerdo, pero son los riesgos que corres cuando llegas como director deportivo de Chivas. Una gran presión y un compromiso que muchas veces no va de acuerdo las expectativas con la realidad. ¿Cómo calificarías la gestión de Ricardo Peláez? Bueno, hasta el momento se ha quedado corto, porque cuando tú llegas a Chivas, llegas a ser campeón. Esa es la exigencia, supuestamente. Cuando llegas a Chivas, llegas a ser campeón. Y además, lo declaró. No, no, es que tienes que declararlo. El solito. Tienes que declararlo. Puso la baraca. Ahora, yo más que lo de Ricardo, yo lo de Marcelo. Marcelo Michele Año. A ver, se fue el director de Fuerzas Básicas, Diego Martínez. Sí. Y tomó el lugar. Y tomó el lugar. Que nunca ha sido formador. Se fue Mucetich y tomó el lugar. Ok. ¿Qué pasa? Ya sigue. Ya en algún momento tuvo incluso el lugar de... El otro va a ser como Fervoz, donde también se va a arricado y va a tomar el lugar. ¿Qué pasa? ¿De qué vamos? O sea, ¿cuál es la finalidad de Leaño? El poder. El poder. ¿A cambio de qué? Todo. Porque Diego Martínez, ahora, si hay otra información, que me lo van a saber, ¿no? Pero yo lo que veo, Diego Martínez trabajó muy bien. Hay que ver la cantidad de futbolistas, porque las fuerzas básicas de Pachuca, de Pachuca, de Chivas, intactas. Para mí, extraordinarias. O se las llevaba a Pachuca cuando los compraba. Sigue generando, es otra. Pero no tenías por qué mover al director de Fuerzas Básicas y llegó Leaño. Para mí no tenías por qué mover a Bucetich y llegó Leaño. ¿De qué vale Año en la institución de Chivas? ¿Cómo ha sido la gestión de Ricardo, Mike? Regular. Muy regular. ¿No mala? Yo creo que regular, porque sí ha mejorado con respecto a lo que había antes, pero está estancado en un lugar donde todavía no merece estar en Chivas. Oh, cuidado. Medio tabla. Lo que había, este señor acá le dio una conca-champions, ¿eh? Lo que había antes, ¿eh? Este señor acá le dio una conca-champions, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Pero en la liga, en la liga. Matías Almeida, siendo la función técnico directivo, porque lo era. Pero Matías Silvano, tres torneos de liga muy malos. Muy malos. Muy malos. Entonces, subió de estar en la parte de descenso, que hoy ya no existe para bien de Chivas. Chivas está en media tabla. Chivas es un equipo de media tabla desde que tomó Peláez. Y eso no es suficiente para alguien que dijo que se va a hablar de tipo.